¿Cómo están amigos? Hoy estaremos grabando en un lugar muy especial Es uno de los almacenes más antiguos que hay en Chile y en la región del Maule Que data desde 1942 y que llegó directamente desde Italia Acompáñenme en esta pequeñísima aventura Y aquí nos encontramos en el almacén Il Premier El almacén más antiguo, uno de los más antiguos que hay en Chile desde 1942 Así que acompáñenme para presentarles acá ¿Cómo estás? Don Salvador, más conocido como Don Salvatore Él es el que está atendiendo hoy en día este almacén tan antiguo y tan icónico Acá en la región del Maule y en Talca, ¿cierto? Efectivamente Cuéntenos un poquito que empezó desde 1942, el almacén Bueno, este tema es un tema familiar El cual fue heredado por mi padre Lo compró mi abuelo en 1902 Y fracción Y aquí partió en 1942 Porque esto partió acá en Chequén Un poco más arriba de este sector Y ahí después se fomentó una nueva alternativa Que fue este negocio acá en la zona Y de ahí, de la fecha en adelante, lo trabajó mi padre Posteriormente lo estoy heredando yo Y estoy tratando de mantener la historia de acuerdo a lo que tenemos en este minuto Una de las cosas interesantes que sabíamos y nos enterábamos De que acá en este almacén de los más antiguos También se utilizó como correo Donde llegaba toda la correspondencia para la gente y las personas De estos lugares Donde igual era un poco más complicado el acceso ¿Cierto? Llegaba todo lo que sea de correspondencia y llegaba acá Efectivamente Llegaba a Chequén Y de Chequén se repartía acá la zona Porque no había otro medio de comunicación Que era solamente la carta en aquella época Claro Ahora ya salieron los celulares, los e-mails y todo lo demás Los correos electrónicos Aquí había carnicería Había pulpería Ferretería De todo un poco Lo que necesitaba uno no encontraba en esta zona Y por lo que vinimos también es que Bueno, don Salvatore nos vaya contando toda la historia del lugar Y también que nos vaya mostrando algunas cositas Que datan también de esa fecha Y cosas muy antiguas Tal vez que ya estaban guardadas como algo más de aprecio Que tal vez no se van a vender a la gente Pero hay mucha historia guardada en este lugar Vamos a conocer Qué es lo que podemos encontrar Cigarrillos que eran de la época En escudos Los famosos cabañas 150 escudos costaba esta cabaña Que era un cigarrillo que se utilizaba en la época ¿Y tiene el valor todavía? Ahí está impreso en la parte superior dice 150 escudos Ahí no se alcanza a ver bien Pero es Ya hay los amigos para que sepan que ya está el valor Imagínense amigos que está en escudos ¿De qué año más o menos era eso? Este más o menos del 70 73 por ahí de esa época era Bueno, los que son fumadores van a saber Y recordarse de esos cigarros antiguos que se vendían Este del cabaña Este otro era el Monza Que también de la misma época Este de la época del 73 más o menos Y también el valor similar También ahí está impreso el valor Ahí está el valor 150 escudos Estos obviamente ya no se producen Estas marcas ya no existen No, no, fueron de la época Del 73 más o menos estos cigarrillos El Pacific también Estos cigarrillos antiguos Este ya un poco más moderno Sí Pacific Claro Manteniendo un poco la historia Con estos recuerdos de antaño Coca-Cola De la época A los que les gusta la Coca La Coca-Cola Y estas botellas, permiso Muy antiguas Botellas de un litro Estas botellas ya no se producen De un litro No, no, ya no se producen Ya son botellas antiquísimas Acá tenemos la Pepsi Pepsi Cola También que era de la época Qué buena, mire También son puras botellas antiguas Sí Mira, está la cachantún de vidrio La cachantún de vidrio Justamente, estas son Coca-Cola ya antiguas Esta es la cachantún Original, ¿eh? Para los que no conocen la cachantún Es el agua mineral Agua con gas Como venía envasada en la época Sí En vidrio Esa es la botella Bills de CCU De CCU, sí Mira, esta aquí Está, permiso Esta también es muy antigua Ya esta marca Y las tapas se notan también Su tiempo, ¿ves? Claro, todo ya oxidado Claro Miren, amigos Qué bonito CCU Estos son 770 CCU Acá teníamos la cerveza Que venía antiguamente también Mira La cerveza Como venía en la época Así venían Así venían Mira qué bonita Botellas de vidrio Y así un poco más de historia En la Fanta también De la Fanta antigua Un poco más moderna Esta de 350 Pero también son antiguas Pero también son antiguas Y todas con sus productos originales Claro Como ven, amigos Todas estas botellas Ya son antiguas De distintos años Y así se producían antes Porque antes no existía el plástico Efectivamente Antes era todo de vidrio Y eso igual Guarda un poco de historia Esto Aunque sea una bebida Es muy interesante Y muy bonito Guardar estas botellas Porque ya las generaciones Que vienen ahora Ya no las conocen Esas son un poco más modernas Pero también son Formatos antiguos De la Coca-Cola Son todos formatos antiguos Las mercaderías Antiguamente Todavía ahora Estaban un poco Cachurí Y todo lo demás Pero Aquí se guardaban Un poco las cosas Cuando se traía La mercadería Aquí encontramos Unas panties De la época Panties sin costura Que eran una media panty En el fondo Bueno a lo mejor Quedará alguien de la época Para ver El video Que sepan Estas de que años son? Estas son más o menos El 70 Ah el 70 Si Tiene que haber alguien Que la haya usado Claro Permiso Fantasía de nylon Sin costura Sin costura Y todavía están sus cajas Originales Miren amigos Permiso Que cosa más Linda Esto no es que sea lindo Yo siempre digo a la gente No es que sea lindo Pero donde es histórico La historia La historia La historia Es lo bonito Es lo bonito Eso es lo bonito Eso en el fondo Y esa Acá tenemos En buena caja Eran las camisas famosas De la zona La watch and wear La famosa watch and wear Que era una camisa Que se lavaba Y en 5 minutos Estaba seca Ah miren Watch and wear Watch and wear Esas son muy famosas En la época En los 70 Todavía está Con la muestra Del tiempo Si con el tiempo Claro Y la calidad De las camisas Obviamente era distinta A como era antes Trevira Los cuellos Totalmente diferentes De la época Los cuellos Todo era distinto Ahora es puro nylon Todo Miren amigos Para que puedan ver Lo que se guarda En estos negocios En estos almacenes Antiboz Aquí todavía nos quedan Los cuellos Son los cuellos De las camisas Claro Que las camisas Antiguamente venían Con cuellos de repuesto Cuellos y puños Aquí como pueden ver Estos eran los cuellos Y los puños Que venían de repuesto Para la época Camisas match Con cuellos duro match Claro Propelina fina Y estas son Los cuellos Son cuellos Y puños Ah y esta es la corbata Que me comentabas La corbata Que se usaba En la época Para eventos Se coloca Sobrepuesta Y ya tenía Lista La teníamos Nada de nubo Entrarse complicando Nada de estarse complicando Con nubo y cosas Es como un Es metal adentro Sí es un metal Una latita adentro Es de cobre Y viene con la forma A ver si monta Y se combina Con la capolera Ahí se cuelga No hay listas Queda de corbata Mira Que pintacha La facha Por favor No tiene tanta facha Con sus dos cuellos Su combinación Su combinación Cuellos Y sus puños Así que se gastaban Y se cambiaban ¿Esto de qué año También serían? No Estos son Más o menos Del 60 60 y tanto Eran de mi padre Si esta camisa Fue soberano Tenía una nueva También es una camisa Más Justamente Que hubiera adquirido Un cuello Truvenizado Y barbilla Invisible Duro Más ¿Ves? Hasta con un mensaje Bonito ahí Hay historia Hay historia De atrás de este tema La balanza Con la cual Se pesaba Aquí En este negocio Con esto Se partió Acá Esa es una balanza Y aquí se le iba Colocando el peso Daba un kilo Y a su vez Se le colocaban Unas pesas Para darle Más pesaje Esta es la que se utilizaba Y ahora existen Estas digitales Están estas digitales Es más fácil obviamente Cambié la digital Pero esta originalmente Era la que se usaba En la época Sí De cero gramos Hasta Y funcionando Operativa Operativa Que mejor Operativa Esa es la ventaja En la época También obra la balanza Mira amigo Esa Fomentan de que Una balanza Que se usaba Para comprar oro Justamente En la época Es una balanza Que tiene sus pesas Y todo lo demás Acá al lado Tenemos una lámpara A carburo Que es una lámpara Que se utilizaba Para iluminarse En la época Esa Se le colocaba Aquí al interior Se le ponaba Una piedra de carburo Se le echaba agua Y con eso Se iluminaba Aquí Este ya Tenía un quemador Y salía la luz Y este Un deflector ¿Losaba ampolleta O mecha? No, no, no Nada ni mecha Ese quemador Que lleva al centro Es un quemador Y eso Da un gas Y ese gas Da una luz Una llama Y esa llama Deflectaba aquí En la parte anterior Qué buena Y esta era una lámpara De ferrocarriles Del estado Me la convidaron a mí Así que la tengo Historia Una lámpara Petromax Era la lámpara Que se utilizaba Para iluminar Este negocio Cuando se cortaba La luz En la época Ah Claro Eran lámparas Parafinas Parafinas Ya poco se ven No Ya no se ven Están de recuerdo Y eso también Es de las mismas También También son parafineras Pero estas eran portátiles Estas van con mechas Y estas otras Iban con una camisa Ah Esa es la particularidad Una camisa Que se le colocaba Y se quemaba esa camisa Y daba la luminosidad Pero se golpeaba Y se desintegraban Porque era una ceniza Ah Ok Hasta cuerdas de guitarra El Simón que toca guitarra Se le corta una cuerda A ver Pone la cara De que se le corta una cuerda Acá tienen Acá en este almacén Tienen hasta cuerdas de guitarra Bueno Hay productos muy antiguos acá Muy muy antiguos Por ejemplo Aquí tienen corchos De pesca Hay unas lupas Esa guichina No se ha No se ha Limpiado Desde la época Sí Aquí están Todos los recuerdos En este espacio Agujas Todo Lo necesario Flautas Y otros Cosas de costura Todo lo necesario Lo que había en la época Sí Lo que había en la época Flautas dulces También Imagínense Flautas dulces Ahí están Las lupas Bueno Puros productos Ya antiguos Un poco más nuevos Pero también Hay productos antiguos Estos son Cuadernos Cuadernos Lo que usábamos En el colegio En aquella época Cuadernos ¿Qué año? ¿Ello sería como aproximado? Ese más o menos Uno En el 80 Y fracción Cuadernos Imagínense Aquí hay otros Más antiguos Cuadriculados Esos eran los que usábamos Cuando estábamos Si necesitaban Ir al colegio Y se les Había mojado el cuaderno Se lo había perdido Acá tenían disponible Había el cuaderno Con el horario Las tablas de multiplicar Máximas escolares Máximas escolares Una cuadernada pública Una acera Al cruzar de una acera A otra Miran ambos Estos son consejos Para estudiantes Justamente Era el fondo Comité Provincial de Educación De Tránsito Concepción Era justamente Tránsito Miren amigos Cuaderno cuadriculado De la época Del 80 aproximadamente Cuaderno para el borrador En papel bond También Las tablas de multiplicar Que ahora casi nadie Se la sabe Y esto es caligrafía Este otro Hay unas cuentas Esos son caligrafía De caligrafía Y era lo que se usaba mucho Era lo que nos daban a nosotros Todos los fines de semana Sí, boja blanca Pero con el periodo El papel bond No, ese papel bond Era un papel café Ah, era café Era café Bueno, no era blanco Era un papel café Miren amigos Esto es historia Esto es historia pura Ya sea el 60, 70, 80 Lo que tenga acá Ya historia Y que en muy pocas partes Se pueden encontrar Ya raro ver esto No sé Que alguna casa Tenga guardada por ahí Y ahí un obsequio Para que dejen De recuerdo Oh, muchas gracias Un cuadernito ahí Uno para cada uno Mira Para que quede La historia Que es verídica No es No hay historia Guardada Muchas gracias Gracias Que hay que compartir La opción en fondo Después se pierde Claro Estos son de fundiciones Fundición Es de Cauquienines Fundición De Villanueva Cauquienes Cauquienes amigo Esto es puro Fierro Fierro Antiguo diría alguien Por ahí Fierro fundido Fierro del bueno Estufas Banjo Tiene 100 años Ese banjo Más de 100 años Más de 100 años Más de 100 años Tiene ese banjo Miren Estos banjos Estos ya ni se ven En realidad Y hace una guitarra Y hace una guitarra Esa es una guitarra española Antigua también Televisor Televisor También Ese lo tuvimos Para ver el mundial El partido aquí Francia Con Argentina El LED Televisor OLED Salvatore 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 Es un vino De fabricación casera Que se hizo hace unos años atrás Cuando teníamos la viña en la parcela Reserva de 2007 Así Es un tocadisco Un zenith Es ese tocadisco No sé cuántos años tiene Esa es la pesa Una pesa De 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 pesaje Una pesa Abanico Se llama esa Pesa abanico Y estas planchas Estas planchas Son las que funcionaban A carbón Se calentaba Se le echaba el carbón A anagón Un yugo El yugo La radio El monopatín Patines Patines de la época Que bonito Monopatín Bueno en realidad Todo esto Son puro artículo Que son antiguos ya Y que traen recuerdos Este mismo mueble Cuántos años no tiene Este tiene más de 100 años Imagínese Ese es ¿Esa es? Claro Esa era una vaca Que mal parió Y su becerro El nonato Que llaman Ya Nació Muerto Murió la vaca Y murió El animalito El nonato Nonato Nonacido Quiere decir eso El nonato Estos son los chuicos Chuico era de 15 litros 15 litros 15 litros Miren Vidrio Pero grueso No era de juguete La cosa La garrafa Era de 5 O de amajuana Que le llamaban Estaban dos sellas Y este eran de 2 litros Estas son más modernas Estas son muy antiguas Y son muy gruesas Estas son más antiguas Estas son más antiguas Estas son más antiguas Estas son los mismos barrotes De las ventanas Estas son muy antiguas O se le ponía un palo al centro Y se hacía un combo Y mataban los animales Claro Bueno esta era la máquina La máquina que se utilizaba Para vender aceite en la época Partía de un cuarto Que era ahí el cuarto de aceite Se llenaba hasta el litro Y aquí se iba dimensionando Un cuarto Un octavo Medio Y un litro El aceite comestible Bueno se vendía Se vendía suelto Suelto Tenían tambores Últimamente 200 litros Y se dosificaba aquí En la máquina Obviamente aquí está cubierta Con muchas cosas encima Pero originalmente Era la que se usaba En el mismo negocio Que en la zona Una Ford 66 Twin Beans También está llena De cachurí Y cosas por el estilo Ah también está lleno Si No pero está funcionando Si esta máquina Llegó andando aquí Está En la época Está funcionando Va a que pintar La completa Si Las puertas Están cuadradas Están reparadas La puerta Solamente le faltan Las gomas Para Funcionando Tiene un motor 292 Perdón Un 289 V8 Motores Más potentes Más potentes Sistema Twin Bien porque venía Con bandeja independiente Año 1966 66 Son vehículos de la época El Mackie Ahora Poco se ve Y aquí está Con los frutos Frescos Y comestibles En la mañana En la mañana Yo los consumo Sí Voy a grabir 150 150 Que es una reliquia Que tengo aquí Es la vitrola 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 Pero permite Vamos a ponerle A ver Lo escuchen Para que tenga Este Sí Este era de vinilo Perdón De acetato 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 ¿Y está funcional? Está funcionando Uy Qué buena Con eso Se las voy a A colocar aquí Para que ustedes vean Cómo funcionaba Con esto Uno salía en la época Y se formaba La fiesta Que tenía esta maquinita Era el invitado Principal Llegaba con su máquina Hoy día Está en otro tipo Un poco de música Pero Eso era lo que se usaba Del live Eso era una reliquia Esta es una cámara Fotográfica De la época Se podía sacar La fotografía Aquí De frente Como también Lateral A esto Tenía dos ángulos Suvenire Este es un regalo De matrimonio De la época Permiso Esas son piezas De conexión Esto ya no existe En realidad Es una historia Delipavaria De Alemania 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 Sí And in Germany Sí Que cosa más linda Esta vez Por acá Mire Y esto Este era una radio Una radio Radio reloj No Es una radio Es un sintonizador Ah Claro Claro Y aquí está Aquí está el parlante Y este Aquí se guardaban los discos Ahora está Estaba de bodega Y a este lado Tenía un tocadisco Tres en uno Dos en uno Esto yo realmente No lo conocía No sé si tiene estos muebles así Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por acompañarnos Durante todo este video Muchas gracias a Don Salvador Don Salvatore Más conocido Como Salvatore Y abrirnos la puerta A este almacén Primier El primero Y primer Que es en italiano Primier Cierto Así que muchas gracias Por mostrarnos Todas estas cosas antiguas Llenas de historia Llenas de recuerdos Y por abrirnos la puerta También De esta casa antigua Y todos sus recuerdos Por mostrarnos todo Y gracias a ustedes También por Mantener un poco Viva la historia Que ese es el objetivo Para poder proyectar A generaciones futuras Por último Que quede el recuerdo A lo que fue En una época Así que bueno Quien quiera venir De nada De nada Gracias a usted Por abrirnos las puertas Y quien quiera venir A visitar también Acá este almacén Antiguo almacén Puede venir ¿A dónde? En el sector Camino a Duago Sector El Bolsico A 6 km de exacto De la carretera Hacia el interior Hacia el sur De Talca De Talca Cierto Puede entrar por el Cruce Camino San Clemente Puede entrar por Duago Por Santa María Ahí Usted sabe Para venir a visitar Y venir a ver Este increíble lugar Llamado El Primier Así que amigos Recuerden Suscribirse al canal Activar la campanita Nos vemos en una próxima oportunidad Y dejen sus comentarios Que es la cosa que más les ha gustado Si les gusta la historia también Dejen sus comentarios Nos vemos En una próxima oportunidad Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.